Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos los que están por acá a la sesión en vivo de, bueno, en los lunes. Vamos agarrándole poco a poco el ritmo, donde estamos compartiendo conocimientos sobre, bueno, la economía de Bitcoin, tecnología y, bueno, filosofía. Hablamos de todo un poco, quizás basándonos en algunos gráficos, analizando el estado actual de Bitcoin, ¿no? Y para poder navegar un poco ese vacío que entra entre el valor intrínseco y el valor de mercado, ¿no? Bueno, bienvenidos los que están por acá. Vamos a ver qué comentamos. Primero, quiero comentarles algo de, acerca de, bueno, una traducción que hice de un artículo. Vamos a poner aquí pantalla ya. Chrome out. Esto, déjame ver si me funciona poner así. Mejor. Ok. A ver, ¿cómo se está viendo? Ok. Ya lo tengo, pero... Tengo que cambiar acá algo ya. Eso es lo que quería hacer. Ya. Chévere, bueno, bienvenido. Ya estamos por acá. Feliz semana los que están por acá. Bueno, ya se están juntando por aquí. Si esperamos un poco. Estoy probando cómo hacer más amigable compartir pantalabla acá con Stranger. Ah, chévere. Y se ve mejor, ¿no? Bien. Quizás, ¿no? Vamos a compartir esto. Este. En mi medio, hice el lunes, el viernes, publiqué una traducción de la famosa unholding, de holding. You know, en inglés es hold, pero el meme famoso de Bitcoin, ¿no? Joro, que significa estoy teniendo, ¿no? Y bueno, ustedes lo oyen por ahí que es un meme típico, ya es parte de la cultura de Bitcoin, ¿no? Y lo quería traducir porque veo que la gente lo nombra y hay gente que quizás no sabe a qué se refiere. Bueno, entonces, la frase holding, que es holding en inglés, pero la L está cambiada por la D, o sea, tiene un error gramatical, pero fue a propósito, ¿no? Y lo voy a comentar. Aquí yo hice la traducción de un post, ese post, de donde tiene su origen, la frase, fue un post en el fórum de, aquí tengo todo, ¿no? En el fórum de bitcointalk.org. Entonces, dice así, traducción al español del post original en bitcointalk de Gamecube, es el usuario, Gamecube, aquí lo ven ustedes en su pantalla. Vamos a poner esto más cerca, aquí está, Gamecube, ¿no? Gamecube. Entonces, bueno, dice, el 18 de diciembre de 2013, Gamecube escribí en Bitcoin Foro, en bitcointalk.org, I am holding, lo que se convertiría en uno de los medios más representativos y significativos de la cultura de Bitcoin. Aquí está a continuación la traducción al español, lo que hice fue traducirlo. Bueno, escribí este título dos veces porque sabía que estaba mal la primera vez. Sigue siendo incorrecto, lo que sea. Novia está en un bar de lesbianas, BTC está cayendo, ¿por qué me estoy, por qué estoy manteniendo? Te diré por qué. Es porque soy un mal comerciante y sé que soy un mal comerciante. Si ustedes, los buenos traders, pueden detectar los altibajos, pifi, wong, 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 así como así, y ganar un millón de dólares, de seguro que no hay problema, hermano. Del mismo modo, las manos débiles son como, oh, no, se está bajando, llovendo, jejejeje, y luego son como, oh, Dios, mi culo, cuando los traders inteligentes que saben qué mierda están haciendo, compran de nuevo, pero, ¿sabes qué? No soy parte de ese grupo. Cuando los traders vuelven a comprar, yo ya soy parte del capital de mercado, así que adivina a quién están engañando, a los traders del día, no a mí. Esos hilos de burlas que dicen, oh, deberías haber vendido, sí, no, mierda, ninguna mierda que debería haber vendido, debería haber vendido momentos antes de cada 20 y comprado momentos antes de cada compra. Pero usted sabe que no todo el mundo es tan bueno como usted. Solo vende en un mercado guajista si es un buen comerciante o un novato ilusionado. La gente que está en el medio aguanta. En un juego de suma cero como este, los operadores solo pueden tomar su dinero si vende. Así que tome un poco de whisky, en realidad la botella está escrito whisky, lo que sea, demándame, pero solo si se paga en BTC. Bueno, un poco irónico y todo lo que escribía. Aquí está la foto de lo que él escribía original. Y bueno, prácticamente la palabra hold, hold, se convirtió en un meme. Es parte de la dice, hold, representa que usted ha mantenido Bitcoin y lo más importante es que ha pasado por un mercado guajista. Y sabe que, bueno, quizás está muy relacionado con el tema de que me agarré, sufrí o usted se aferró duro a sus Bitcoins, no los vendió y los mantuvo y no se los vendió a los traders. Dice, esos traders, él hace como referencia que para esa época, eso es 2013, ¿no? Quizás había mucha burla, que bueno, yo vendí el máximo y usted está aguantando y quizás ahora su Bitcoin vale menos y tal. Sabes que la mayoría de los traders de Bitcoin están en Bitcoin, están trayendo Bitcoin porque quieren más cantidad de Bitcoin y a la vez que tienen más cantidad de valor de Bitcoin al mismo tiempo. O sea, es un doble, doble, un doble objetivo. Entonces, bueno, él hace referencia como que ya sé, muy cómico y dice, bueno, mi novia está en un bar de lesbiana, o sea, que Bitcoin se está yendo a la mierda, o sea, estoy todo jodido, pero yo estoy manteniendo. Hay muchos memes por ahí que salen muñequitos y que, bueno, con un cuchillo enterrado en alguna parte del cuerpo y dice, no, yo soy, ya yo he pesado un mercado bajista, no me duele nada, ¿no? Entonces, bueno, es como para hacerles un inicio acá y compartir algo más en las sesiones, ¿no? Está publicado en mi medio, ustedes ven que mi medio siempre lo ando posteando por aquí y el post está aquí en, se pueden registrar en el bitcointool.bitcointalk.org, se registra en el Bitcoin Forum y pueden leer el post original. Aquí están los post de pizza original, cuando se vendió la pizza hasta ahí, están los post, algunos de Satoshi Nakamoto, hay de todo. Entonces, aquí encuentran, no, de Halfinny hay muchos, pues, la carta que, una traducción del último escrito de Halfinny despidiéndose prácticamente, donde comentaba que tenía, pues, la enfermedad. Pero, bueno, esto por acá para comenzar, vamos a ver un poco la dinámica ahora, quiero darle un poco de estructura a esto, una variedad, ¿no? Quizás como una revista de Bitcoin, ¿no? Vamos a ver un poco la dinámica de Bitcoin ahora, la vela semanal, recuerda, estoy saliendo los lunes para ver las velas semanales, ¿no? Entonces, este, por ese lado, este, compartir que ha hecho Bitcoin durante la semana, aquí está. Vamos a ver si puedo poner mejor la pantalla completa. Chévere. Y volvemos. Bueno, bien, mejor, o sea, ok, creo que así se ve mejor. Bien, bien. Entonces, bueno, eh, saludos, Abraham, desde Perú. Bien. Está buena esa. Sí, ya vi por ahí las cosas sobre el tema de Venezuela, ¿no? Pero bienvenido, Abraham. Gracias, gracias por estar aquí. Siempre estás por ahí recurrente, fascinante. Bueno, mira, este, recuerden que la semana pasada evaluamos el lunes la vela semanal y después el martes evaluamos el cierre de mes, ¿no? En el cierre de mes estamos ahorita, este gráfico que tiene en sus pantallas es Vibestam en el rango semanal, el que tienen ahorita en sus pantallas. Y aquí lo pueden ver en la esquina superior izquierda ven Vibestam, mercado, es un mercado de Bitcoin. Recuerden, Bitcoin hay miles de mercados hoy en día, cientos, miles de mercados ya. Entonces, esos mercados hacen en conjunto un valor que prácticamente es relativamente igual. Puede variar por un mínimo porcentaje. Entonces, depende, ¿no? Entre un mercado y otro. Este, la semana pasada evaluamos el cierre de la vela mensual y establecimos un mínimo que había dejado, inclusive la vela que habría, ¿no? Si vamos al mensual, aquí voy a ir al mensual. Entonces, la semana pasada, fíjense cómo está la velita, ¿no? Esta es la vela del mensual, una vela muy, 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 muy prematura, vamos a decirle, en su etapa infantil, porque, ¿qué tenemos? Tenemos al día de hoy siete días, nada más, siete sesiones de cuánto, de 30, 31 días que tiene el mes. O sea, bueno, es una vela, pero ya va dando forma, ¿no? Yo comentaba que era muy posible después de la vela de diciembre, de noviembre, perdón, esta vela que tenemos aquí, una vela totalmente con un cuerpo sólido, verde, o sea, una vela donde la venta estuvo en dominio, control. Normalmente, normalmente, o es común ver que después de movimientos tan bruscos, a veces, se formen unas velas pequeñas así. Eso simplemente puede ser un descanso o indecisión. Más que todo es como indecisión o un descanso del mercado, ¿no? Y ese día, el martes o el miércoles, un mínimo, aquí lo marcamos. Recuerden que yo les dije, vamos a marcar el mínimo 18.100 y tengan objetivo, tengan ese mínimo. ¿Por qué? Porque ese ya es el mínimo de la primera etapa. Vamos a decirlo, los primeros siete días, porque todavía el día de hoy se mantiene. Si ese mínimo se pierde, es decir, lo dejamos, lo tomamos, lo rompemos, un breakout, un, perdón, un breakdown, nos vamos por debajo de ese mínimo en sesión, en, obvio, lo vamos a ver en primero, quizás en, estamos en rangos menores, en el diario, si están en el intradía, en cuatro horas, seis horas, ¿no van? Entonces, quizás está dando inicio de que, bueno, hay cierta debilidad, ¿no? Hay cierta debilidad. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque si ustedes están en sesiones del diario o del semanal o de intradía, el mínimo este ya no pasa a ser relevante porque se va a borrar. El mínimo del mes va a ser el que se cree en la sesión y en la sesión menor, ¿no? Es una buena, es como una buena heurística de tener cuando al principio hay un movimiento, al principio de una sesión, el rango, el rango mensual es un rango de fortaleza. Entonces, se tiene como referencia. Si vamos, volvemos al semanal, la semana pasada, la semana que cerró hace unas 16 horas, anoche, domingo a las 12, fíjense que una vela que inclusive tiene un máximo mayor, es 19.018, y tiene un cierre mayor. Entonces, inclusive, la vela anterior a esta nos mostraba algo de indecisión, que fue la que evaluamos la semana pasada. Esta vela que está acá, la vela del 13 de noviembre, y esta vela, pues, está poniendo las cosas como un poquito más positivas. Nos está diciendo, bueno, la indecisión parece ser que se está resolviendo como que vamos a seguir hacia arriba, ¿no? Como que el camino de menor resistencia sigue siendo hacia arriba, ¿no? Entonces, hay dos cosas, pues, hubo quizás mucha indecisión a la semana, un mercado ranking, así oscilando entre dos niveles, una lateral, se puede decir, y, pero la vela 0, lo importante, lo más relevante es que la guerra tuvo un cierre mayor, y no creó un mínimo mayor, no creó un mínimo menor, ¿no? Inclusive es un máximo mayor. Entonces, bueno, las cosas por la vela semanal siguen siendo positivas, realmente, ¿no? Pero inclusive, pues, ustedes pueden ver la dinámica, si ustedes ven la dinámica en rangos diarios, vamos a rangos diarios, ustedes pueden observar de que, pues, la dinámica ya se pone como un poquito más, vamos a decirlo, aburrida, ¿no? Se calman las aguas, ¿no? Y eso es característica a veces de movimientos después de tanta fortaleza, indecisión, indecisión. Y como se llama la sesión, dinámica en el tope de una tendencia asista. ¿Por qué dinámica en el tope de una tendencia asista? Si vamos a dibujar acá algo. ¿Dónde está esta línea? Voy a buscar aquí una herramienta que es sideline. Ok. Eso cuando uno está en vivo, a veces, aquí está Pats. ¿Por qué? Porque si arrancamos desde el mínimo del año, que fue generado el 13 de marzo, 3850, pues, vemos que ha sido, vamos a dibujarla, pues. Ha sido como así. Volvimos aquí. Esta es la tendencia, bueno. Esta es la tendencia asista, vamos a decir. Tendencia asista que hemos tenido este año. Entonces, la dinámica está consolidando en el tope, en el tope, en la parte superior. No sabemos si está haciendo el tope así, decir, esto aquí no va a subir más. Pero en la parte superior de, por los momentos, los últimos, vamos a decir, los últimos 13 días, prácticamente, la vela pasada y la vela antepasada, que fue indecisión, pero se recuperó. Y la vela de la semana que acaba de cerrar fue positiva. Tuvimos un cierre más alto. Quizás no tan alto con la amplitud como lo veníamos trayendo. Entonces, el mercado sigue estando positivo en general. Pero las aguas se están calmando, ¿no? Y a veces, estas consolidaciones, cuando se está consolidando, si es una tendencia asista y se está consolidando en la parte superior de esa tendencia asista, hay dos cosas. Quizás se está consolidando para un descanso, para seguir. Puede ser, a veces se inclina a seguir la dinámica, ¿entiendes? Es lo más, es lo que, como decir, hay una mayor probabilidad que en un futuro, si sigue consolidando aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, es que va a seguir en un futuro, hacia arriba. Si bajamos y tomamos el mínimo de 18.100, subimos otra vez, pero nos quedamos por debajo de 18.100, quizás entonces, pues, la dinámica va a comenzar a bajar, ¿no? Pero es muy típico de cuando las dinámicas están consolidando en resistencia, prácticamente está dándole a 19.400, 19.400, se está convirtiendo como una zona de referencia. Si lo vamos a marcar aquí en el diario, todavía está muy joven la dinámica. Yo me evalúo muchos rangos mayores, pero estoy saliendo semanal, hay que dar, vamos. Esta zona, 19.400, 19.500, está surgiendo como una zona de resistencia, como decirle, de referencia, ¿no? 19, el precio baja a 18.700, 18.600, y sube a 19.400. Hay un rango como de 800 dólares, ¿no? En juegos que se está dando, ¿no? Prácticamente. Entonces, estos niveles, como este nivel en el diario, 19.400, aquí lo ven, los dibujes aquí, lo voy a poner un color como para diferenciarlo, no sé, magenta, aquí le puse, este, 19.448. Entonces, recuerden que son zonas, cuando usted identifica zonas de resistencia o soporte o niveles, son un rango de precios, no son valores finitos, o sea, valores 19.400, ¿no? 19.300, 19.500, está surgiendo como una zona de resistencia. Por abajo, los últimos del 1, este es el 1 de diciembre, fíjense que se han creado, se está creando como, no como, se están creando máximos menores, máximos menores, relativamente menores. Entonces, está surgiendo como un pequeño triangulito ahí ascendente, pareciera ser, ¿no? Entonces, nivel clave, 19.400, 19.500, ¿qué le digo clave? Si ustedes ven que rangos menores empiezan a cerrarse velas en el, en una hora, si ven una hora, o cuatro horas, o seis horas, seis horas a mí me gusta, a veces es lo mínimo que bajo, creo yo, por encima de este nivel de resistencia, entonces es muy probable que vaya a haber una ruptura alcista. Si este triángulo ascendente que se está formando, una propiedad de los patrones es que tienen morfología, ¿cuál es? ¿Qué es morfología? En el camino de la formación del patrón, pueden convertirse en cualquier otra cosa. Por eso el trading a veces dicen, coño, esto es puro, perdón, la grosería, pero bueno, estas sesiones son más liberadoras que las lecturas, toque soltame, ¿no? Este, es la capacidad de que un patrón, un patrón no es un patrón hasta que se completa su formación, hasta que se confirme. Entonces dice, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, pues sí, pues un triángulo y es así, porque los mercados son totalmente irracionales. Usted ve ahorita se está formando un triángulo ascendente y si el triángulo ascendente se da y nos pasamos por arriba, quizás el precio inclusive ahora este nivel de resistencia lo tome como soporte, es la teoría de que todo soporte, resistencia rota se convierte en soporte la mayoría de las veces. Ahora, cuando estamos hablando aquí es probabilidades, ¿no? Nada es absoluto, en los mercados todo puede pasar, pero son, nos dan herramientas para inferir posibles caminos y cuáles son los caminos con menor resistencia que normalmente en la mayoría ocurre, ¿no? En una pequeña mayoría ocurre. Entonces, si este patrón se sigue desarrollando y ustedes vemos que si el rango entra el día empezamos entonces por encima de 10.400, por encima de 10.300, 19.300, 19.500, una dinámica, entonces se puede decir este, que pueda, bueno, es más positivo decir que empiece una dinámica aquí así, algo así. Entonces, 19.000, inclusive, el precio se mete otra vez al sitio, algo así, ¿no? Las dinámicas no ocurren así tan perfectas, obvio que no, nada que ver, pero algo así, si la dinámica se pasa a estos niveles, entonces, pues, hay más posibilidades de una ruptura alcista. Si se rompe, si se empiezan a formar mínimos menores, entonces, pues, ya no es un triángulo, se puede pasar a ser una consolidación rectangular o un canal, no sé, habrá que ver qué sucede, pero, entonces, hay que estar evaluando, ¿no? Pero la dinámica es positiva, creo que está en un stop, descansando, esto es como una carrera, como un, yo como soy corredor de hobby, a veces usas analogías, pues, uno se cansa, un corredor nunca va al tope siempre, si vas al tope siempre, bueno, quizás porque vas a, te preparaste para correr un maratón, bueno, son 42 kilómetros, los corres al tope, pero después descansan, después para correr el próximo maratón, inclusive descansamos, la mayoría de los atletas descansan seis meses, o hasta, o hay atletas que corren un maratón anual, nada más, entonces, algo así, después de un rally alcista de ocho, siete semanas, o bueno, el más, lo más, lo más fuerte fueron las ocho semanas, pero que tiene un inicio desde el mínimo de marzo, pues el precio quizás está entrando en un, en un descanso por ahora, ¿no? Este, recuerden que viene diciembre y también todo, todo eso tiene influencia donde diciembre la gente se dedica a otras cosas, hay vacaciones, y bueno, se remueve un poquito el liquido de los mercados porque no hay casi actividad, ¿sí? También eso quizás no es muy positivo para el momentum porque el momentum alcista se apaga, es decir, como viene el impulso, se apaga y quizás en enero entonces la gente venga con, necesita dinero, vamos a vender bitcoin, algo así, ¿no? O sea, bueno, pero la dinámica está positiva en general todavía estamos consolidando arriba de una tendencia alcista para ir cerrando, dando como conclusiones finitas, directas, estamos consolidando en el topo de una tendencia alcista, eso se inclina a que en un futuro podría continuar hacia arriba la, es positivo, o sea, todavía la gente dice no, no voy a vender, o sea, estoy aquí, considero que mi bitcoin vale en esto, la psicología detrás de esto es como dice, bueno, yo considero que mi bitcoin vale 19, vamos a decir, valen 10, más de 19 mil, o sea, yo creo, y los vendedores dicen, bueno, yo estoy dispuesto a vender quizás por encima de 19 mil 500, ¿me entiende? ¿Dónde está esa resistencia? 19 mil 400, 19 mil 500, y ahí es donde cada vez que sube el precio encuentran una pequeña resistencia, esa es la psicología detrás de estas, de estas velas, más que todo, como les digo, tienen nombres, tienen cuerpo, tienen velas por arriba, por atrás, pero la psicología es como entender la dinámica de lo que está expresando la gente que está involucrada en el mercado, porque recuerden que una vela representa la confluencia de miles de perspectivas, o sea, en una vela se dibuja la perspectiva de la gente que está participando en ese mercado, en ese mercado global, o sea, la gente que vende, compra, vende, compra, vende, compra, establece los puntos de la vela, en este cuerpo quizás hay intercambios míos, o si yo estoy activo en el mercado Vistan, o de Vistan, o intercambios donde estuve involucrado Abraham, o José, o Pedro, entonces, la vela, es una vela, o un punto en una gráfica, es una confluencia de muchas perspectivas sobre el activo, o sea, ¿qué opinas? Vendo aquí, compro acá, eso es simplemente, entonces, yo más que todo, como cuando analizo y veo Bitcoin en las dinámicas de los precios, de los activos, es ir más allá, ¿no? Entender, porque después que uno entiende esas cosas, pues, es más fácil, uno ve y, una vez tiene, las lee más rápido, ¿no? Por eso le digo leyendo Bitcoin, más allá de análisis técnico, o algo así, este, vamos a ver, voy a ir, yo uso 6 horas, y fíjense cómo se ven 6 horas, 6 horas, si vamos, este, se ve más interesante, como que la dinámica, se ve la resistencia más marcada, porque estamos acá, ¿no? Si ustedes ven, entonces, pues ven que la línea de color más lenta, ve resistencia, y si vamos, dibujamos otra vez el triangulito, pues, pues se ve más, propio triángulo, triángulo ascendente, ¿no? Los triángulos ascendentes son patrones que favorecen un movimiento, un break out, un movimiento hacia arriba, ¿no? Pocas palabras. Entonces, ¿qué break out? Pues hay que, un break out, cuando se dice break out, es una ruptura, en este caso, la resistencia, cuando se dice un break down, es un desglose bajista, prácticamente, una ruptura bajista, entonces, en ese caso, es un desglose, una ruptura del soporte. Esto por acá, vamos a ver qué otro gráfico les puedo, este gráfico, bueno, ya lo hablé aquí, pero quizás podemos ver unos Fibonacci, vamos a ver, este Fibonacci a mí me gusta, este gráfico me parece muy, muy didáctico, ¿no? Explica muchas cosas, déjeme arreglarlos aquí. Recuerden que este, este gráfico abarca la dinámica prácticamente de tres años, desde el movimiento alcista del 2017, el máximo histórico, 19.666, que ya no es máximo histórico, tengo que marcarlo, tengo que arreglar esto, y el máximo que estamos ahorita, vamos a marcarlo con una etiqueta, 19.918, el máximo es por 300 dólares, o sea, estamos hablando de un 1.5% por arriba del máximo anterior. Este Fibonacci, este Fibonacci, vamos a hacerlo para que vean lo que significa es un Fibonacci que si tomamos el máximo, el movimiento previo a este, ¿cuál es el movimiento previo a este? Fue el máximo del 2019 al mínimo que dejamos después de ese máximo, que fue el mínimo de este año, el mínimo pandémico, como yo lo llamo, el 13 de marzo. Entonces, un Fibonacci nos dan una extensión del 1.65%, que es la extensión de la tasa de la relación dorada, de la tasa de oro, de golden ratio, 1.61, nos da que el precio está ahí, entonces por ahí hay una confluencia, quizás, bueno, estamos aquí por el lado de Fibonacci, está diciendo que el precio aquí va a estar en cuenta de la resistencia, ¿no? Quizás está en confluencia, está en concordancia con lo que está haciendo el precio ahorita, la dinámica en sí, que lo acabamos de ver en otras velas, viendo las velas. Si vemos otro gráfico por acá, vamos a ver cuál tengo acá, este no, este, este tampoco, estos son los ciclos, este lo quería ver, el gráfico que es los promedios de precios de cada sesión, sigue estando positivo, este gráfico es un gráfico lineal donde cada, un gráfico lineal donde cada punto es el promedio de los cuatro puntos de las velas en la sesión, si estoy en el semanal, el punto que ustedes ven que se dibuja en la gráfica es el promedio del cierre, de la apertura, el cierre máximo y mínimo de la semana, ¿sí? Entonces, bueno, este gráfico todavía está en desarrollo, pero fíjense que todavía la semana, la semana, esta que está en curso está imprimiendo un valor máximo, este, por eso este gráfico es tan importante, porque indiscutiblemente que la semana pasada fue que se consiguió el máximo ahorita, el precio de la vela de hoy abrió por arriba del cierre de la semana pasada, por arriba de la apertura de la semana pasada y lo que va de 16 horas está dando un promedio todavía al cista, ¿me entiende? O sea, está, porque la dinámica ahora está desde el comienzo del día, si ustedes observan, la dinámica ha estado por 19.100, 19.400, no sé si ha ido por debajo de 19.000, no sé, sigue siendo alcista la dinámica por acá, por este gráfico en pocas palabras, si vamos al diario a ver cómo se ve, al diario pues es una consolidación como se ve, pero consolidando en pleno tope, fíjense, el promedio de todos los últimos siete días están prácticamente la base, un soporte en 18.850 y está consolidando acá, fíjense, esta consolidación aquí arriba, esto, voy a marcarlo aquí, la dinámica está todavía positiva, está, está, quién sabe si tengamos el gráfico, esto, estamos consolidando en el tope, fíjense que el máximo es, el soporte está en 18.800 por esta gráfica y 19.300 la resistencia, o sea, bueno, sigue siendo muy positivo por acá, este, la, todavía hay, hay, hay momentum, alcista no se ha perdido, o sea, estamos, hay intercambios en el tope de la dinámica, en pocas palabras, por eso ese fue el nombre que le quise dar, dinámica en el tope de una tendencia alcista, buena parte superior, porque el tope es como que si ya llegamos al tope, ¿no? Pues en la parte superior quizás más específico, ¿no? Entonces, en general, es favorable la dinámica hasta el día de hoy a continuar, a continuar al alza, que el otro lunes evaluaremos la otra semana, la otra, la otra, la semana esta que está en curso, que cerrará, y bueno, tendremos otras perspectivas, pero, pero bueno, también viene diciembre lo que les comenté, la actividad en los mercados cesa bastantemente, porque la gente deja de trabajar, de operar, y se dedica más que todo a la distracción personal. Quiero compartirles quizás otras cosas que les quiero comentar, vamos a ver otras cosas por aquí, vamos a ver esto, este es mi Twitter, a los que, bueno, me siguen, saben que mi Twitter es Aníbal Santaella, soy activo ahí, escribo los posts, bueno, por ahí, casi lo que mismo que ven en el grupo de Telegram lo van a encontrar en mi Twitter, prácticamente, a menos que se me olvide, y hay un, esta gráfica la publicó el Twitter de Bitcoin ORG, de Bitcoin, sí, de Bitcoin, la organización de Bitcoin, creo, este, y era una gráfica donde, en el, en la gráfica gris, ustedes ven que dice, el total de Bitcoin minados en noviembre de 2020, fueron 27,881, y la gráfica amarilla dice, la cantidad de Bitcoin que fueron comprados por un fondo de inversión que se llama Gray Scale, ¿no? Es uno de los fondos de inversiones que está surgiendo como, este, un pionero, ¿no? Está invirtiendo y invirtiendo en Bitcoin. Bueno, ese fondo de inversión compró durante, durante noviembre de 2020, el mes que acabó, el mes anterior, 55,015 Bitcoin, es decir, que la emisión de la moneda no se duplicó, o sea, en lo que se emitió de moneda. Durante todo el mes de noviembre se emitieron 27,881, es decir, se crearon 27,881 nuevos Bitcoin, eso fue lo que, lo que se les pagó a todos los mineros. Y, esta gente de este fondo de inversión, nada más, ellos compraron 55,000 Bitcoin. ¿Qué asociera? Bueno, que muchos Bitcoin de eso vienen de otras manos, ¿no? Entonces, por ese lado, ahí está esta teoría de la que se dice, ¿por qué cuando un activo es considerado reserva de valor? Recuerden que el dinero tiene tres propiedades, se reserva de valor, ser medio de intercambio y ser unidad de cuenta, ¿no? En mi medio hay muchos artículos de esto, no hay muchos, pero hay varios artículos donde yo le doy y comento esto. Entonces, ¿qué dice? La capacidad de un activo para ser utilizado como reserva de valor es promovida por las expectativas actuales sobre la demanda y la oferta futura de dicho activo. En el caso de Bitcoin, la demanda futura es desconocida y la oferta futura es conocida. En otras palabras, son expectativas que contraponen la incerteza sobre la demanda versus la certeza de la oferta en un tiempo futuro. Vamos a ponerlo en palabras simples. ¿Qué sucede? La capacidad de un activo de ser utilizado. Usted dice, bueno, yo voy a comprar este activo, oro, plata, dólares, lo que sea, Bitcoin, no sé, Ethereum, un Ripple porque yo creo que es un activo que va a surgir como reserva de valor, como guardo de valor. O sea, yo puedo depositar ahí valor y sé que en un futuro yo voy a tener o el mismo valor, es lo mínimo que puedo esperar. Si yo hoy puse mil, en el futuro tener mil, mil otra vez y no es lo correcto porque si hay inflación pues usted perdió poder adquisitivo, pero por lo menos en el futuro tener mil más un porcentaje, ¿no? Unas ganancias de ese capital, eso es una reserva de valor. Entonces, esa capacidad, esa propiedad sobre un activo, ¿por qué es promovida? ¿Por qué la gente cree que Bitcoin va a ser una buena reserva de valor? Por las expectativas de toda la gente, como les comentaba en las velas, ¿no? Las expectativas que tiene la gente sobre la demanda y la oferta futura de dicha oferta. Recuerden que un mercado encuentra su equilibrio mediante las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? Y resultado, bota, como decir, el resultado, el output es un precio, ¿no? Un valor o un precio del activo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas sobre la demanda y la oferta futura de dicho activo? ¿Cuál es en este caso de Bitcoin? Bueno, conocemos, hay una de las propiedades de Bitcoin que es un sistema que nos da resultados objetivos, objetivos, resultados medibles, objetivos y certeros. ¿Por qué conocemos la oferta monetaria? Es un protocolo abierto, ¿no? ¿Sabes? Bitcoin es abierto. Nosotros conocemos, bueno, este año hubo un halving, sabemos que entonces el otro halving va a ocurrir en 210.000 bloques o aproximadamente eso en tiempo es cuatro años, podemos decir que eso va a ocurrir por allá en el 2024. A ver, el otro halving, que es la reducción de la oferta monetaria, ¿no? La reducción a la mitad en la emisión de moneda, exactamente, ¿no? Entonces, recuerden que a través de esos halving y esos halving que ocurren cada 210.000 bloques, pues Bitcoin llega en un momento que no se va a emitir más Bitcoin y llega al tope de su oferta monetaria, es decir, la oferta monetaria de Bitcoin, yo le doy a esto mucho y quizás ustedes dicen, bueno, ni más si repite esto, pero es que creo que entenderlo y ver las consecuencias pues son cosas que necesitan ser recalcadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ya se calcula que en el 2140, 2139, pues ya se van a emitir todos los Bitcoin, se van a acabar los Bitcoin, van a estar todos ya emitidos los casi 21 millones porque son un poquito un margen por debajo de 21 millones de Bitcoin, ¿no? Entonces, conocemos cuál es la oferta que va a haber de Bitcoin, pero desconocemos cuál es la demanda, cuál es la demanda, es decir, bueno, la teoría típica, ¿no? De que en el mundo hay 8500 millones de personas, ¿cuántas de estas personas van a querer Bitcoin? Y ahora, si vamos a esto, un gráfico como esto, donde se ve que un fondo de inversión, nada más un fondo de inversión, en un mes compró 55.015 Bitcoin, y ahorita vemos cuánto ellos tienen en total, dice, bueno, ¿y qué queda para Juan? ¿Qué queda para Pedro? ¿Qué queda para Peter? ¿Qué queda para Alice? Bueno, ahorita yo voy a ir al fondo con lo que le quiero decir con esto. Pocas palabras, para cerrar esta parte de este gráfico, eso es porque la mayoría de la gente, los empresarios, los inversionistas, los fondos de inversiones que están, este año están como emergiendo, ya están involucrados, creo yo, pero este año están tomando la libertad de decir yo tengo Bitcoin y yo estoy involucrado en Bitcoin desde hace dos, tres años. Están dando el paso, ¿me entiendes? Están dando, rompiendo, saliendo de la oscuridad, ¿no? Porque Bitcoin ya cada vez es más conocido, ¿no? Y bueno, y el tema de que, bueno, ya no es tan repudiado por los organismos regulatorios, ¿no? Entonces, bueno, de aquí sale la teoría de que en pocas palabras en el futuro la expectativa de que Bitcoin sea una buena reserva de valor, que lo es, para mí ahorita, bueno, estamos en 19.000, si usted hubiese comprado hace unos años, hoy en día la mayoría de la gente está positiva, un 90 y pico por ciento de la gente está ganando con Bitcoin. Cuando Bitcoin está haciendo máximos históricos, ¿cuál es la lectura de eso detrás de que Bitcoin está haciendo máximos históricos? Cuando Bitcoin está haciendo máximos históricos, la simple lectura es que nadie está perdiendo, sencillamente, nadie está perdiendo, todo el mundo está verde, es decir, todo el mundo está, todos los que tienen Bitcoin están verdes, lo único que están perdiendo quizás sean los traders que perdieron Bitcoin, pero todos los que tienen Bitcoin, los tenedores, están ganando, porque es máximo histórico, es mayor, un máximo valor cada vez, esa es la lectura detrás de un máximo histórico, es decir, bueno, máximo histórico 20.000, pero ¿qué significa? Todo el mundo está ganando, todo el mundo está positivo, todo el mundo está validando que Bitcoin es una reserva de valor, entonces, esto por acá, ahora si vamos a otro gráfico acá, también la gente de MicroStrategy, el famoso, este, mi Twitter, porque son Twitter que yo he hecho, yo lo he compartido en el canal, pero bueno, para acá dale otro, este, este Twitter, simplemente, aquí está, este, dice que, Michael Saylor, que es el CEO de este, de este fondo de inversión, dijo que, el fondo de inversión MicroStrategy ha comprado aproximadamente 2.574 Bitcoin por el valor de 50 millones de dólares en efectivo, de acuerdo con su política de reserva del tesoro a un precio promedio de aproximadamente 19.427 por Bitcoin, ahora tenemos 40.824 Bitcoin, esto lo publicó él el 4 de diciembre, él está muy, este es un señor que está muy activo en la comunidad y los Bitcoiners lo han abrazado y le dicen que es un bull, 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 y bueno, es interesante y lo que él comenta es que, bueno, inclusive, este, este monto de Bitcoin que compró, pues prácticamente los compró en estos días, los habrá comprado en el máximo esto, pero sigue acumulando, está comprando en estos precios, está comprando en estos precios, esto por acá es interesante, ahorita vemos cuánto Bitcoin, aquí tengo otro Twitter que fue publicado ahorita por, por esta cuenta, él es, por, NBK, él es muy famoso, un Bitcoin muy famoso en la comunidad, ¿no? Entonces él dice como los Bitcoin Treasuries, entonces bueno, fíjense que la gente de MicroStrategy tiene actualmente 40.824 Bitcoin, ¿no? Dice que la base del precio 475 millones y ahorita están pues súper verdes, ¿no? Están, el fondo de Bitcoin que tiene vale hoy 784 millones de dólares. Vamos a ver si aquí donde está Gray es que aquí abajo, si lo ven aquí en el último cuadro, el último cuadro, la primera, ustedes van a ver Grayscale Bitcoin Trust, esa gente tiene 546.544 Bitcoin y este es la gente que en noviembre, nada más en noviembre compraron 55.000 Bitcoin, estos son la mayoría de ahorita quizás le voy a retweet para que esto esté por ahí conectado con mi usuario, es la gente que como los fondos de inversiones, aquí está público trader, privado y como un ETF que es Grayscale Bitcoin Trust, entonces con esto yo les quiero decir algo, no solamente darles esa información que me parece interesante indiscutiblemente pues los que están en los mercados de Bitcoin, qué sucede, qué sucede durante todos los años, quizás voy a poner mi imagen para que me vean, qué sucede durante todos los años de lo que yo he vivido y lo que yo he visto en Bitcoin, lo que he visto que viene sucediendo lo que está sucediendo es que en el pasado muchas personas individuales o retail o personas comunes no instituciones pues tuvieron acceso a minar Bitcoin quizás en una época muy temprana cuando lo minaron en su desktop en su computadora o lo minaron con equipos de minería ya así o con con GPU lo que sea en las etapas de la minería y distintamente otros compraron a precios muy económicos quizás bueno por allá cuando estaba por debajo de mil dólares debajo de cien dólares pero qué ha sucedido durante la historia lo que se está viendo como evoluciona el Bitcoin en el protocolo lo que ya tenemos once años lo que sucede es que los Bitcoins están migrando a manos de institucionales y hay una ley o un dicho que en Venezuela siempre lo decimos la plata llama a la plata en pocas palabras el dinero llama al dinero entonces yo no es que con esto lo que les quiero decir es lo que se está viendo en Bitcoin recuerden hoy en día hay 18 mil digo perdón hoy en día están emitidos 18 millones casi 600 mil Bitcoin creo que queda eso sería a 21 millones queda un 2% por emitir no queda nada y lo que sucede es que están migrando o sea las personas venden sus Bitcoins y bueno como fondos de inversiones como estos están acumulando Bitcoin e inclusive un fondo de inversiones o quizás personas que son como lo comenté en el pasado que tienen alta riqueza y tienen la capacidad de construir un 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 escritorio de de inversionistas o lo tienen como la persona Salinas un mexicano que salió que tenía el 10% de su de su inversión líquida es decir en Bitcoin creo que alrededor de 100 millones uno de las personas con más riqueza en México creo que el segundo algo así también declaró entonces cada día eso es lo que está pasando yo no es que diga que no vendan porque el que está en esto hace tiempo tiene que vender pero creo que es un efecto que vamos a seguir viendo y si esto sigue sucediendo pues esta gente estos fondos de inversiones y las de los institucionales y quizás imagínense hagamos un escenario un supuesto que Aníbal Santaella tiene riqueza entonces tiene un fondo de inversión y bueno y Aníbal ha ido acumulando y acumula y tiene 100 200 300 bueno 1000 bitcoins es decir que prácticamente hay una teoría que la gente dice que Bitcoin es la redistribución de la riqueza yo no creo en eso yo no creo en eso porque lo que se ha demostrado en la historia de la humanidad es que el dinero llama al dinero lo que si Bitcoin puede dar es una redistribución al acceso a las finanzas de aquellos pero de la riqueza como se dice de haceros ricos no lo creo no no lo creo estoy en un 98% que no creo o sea Bitcoin no porque es lo como se funciona o sea Bitcoin es un protocolo si muy muy revolucionario muy disruptor pero todavía estamos navegando en una humanidad que está construida sobre las bases que hemos estado construidas por siglos eso no va a cambiar ¿me entienden? eso no va a cambiar de un día a otro entonces lo que creo que va a venir para Bitcoin es que esto que está sucediendo para mí no es positivo desde el punto de vista quizás bueno para mí lo ideal sería que bueno que haya más dispersión de los Bitcoin en más manos ¿me entienden? no esté tan concentrado en pocas manos porque a la vez eso es descentralización quizás en la tenencia de la moneda y es como lo ideal pero no va a suceder así yo creo lo que está sucediendo es que los Bitcoin están minando obvio dentro de estos Bitcoiners que quizás comenzaron estos individuales que comenzaron teniendo pocos Bitcoin y quizás han ido amasando han ido amasando pero son muy pocos ¿verdad? la realidad es que siempre vienen los institucionales y yo no es que esté en contra de ellos es fascinante porque hay gente que está dando el paso pero es lo que está pasando o sea es la realidad no tengo ninguna opinión realmente es la realidad lo que está pasando y sí creo que esta gente no quiere un Bitcoin a 19 no lo quieren no lo quieren por lo menos en el doble no sé no quieren más arriba ¿me entiendes? entonces esta gente cuando compran 19 sí claro ellos tienen compras programadas y compran en períodos es todo un plan pero bueno este es como un comentario que quiero hacer porque es lo que está pasando ¿no? Bitcoin quizás pase a ser un activo que vaya más arriba en valor y eso aleja también a la gente porque típico la gente indiscutivamente que yo también le doy le doy a la cantaleta de que ¿cuáles son las unidades monetarias de Bitcoin? Satoshi los Satoshi son altamente acumulables los Bitcoin son altamente divisibles eso significa que usted solo puede poseer una fracción de Bitcoin porque una gran mayoría la masa convencional en su cabeza no le cabe que ellos pueden comprar o sea es muy creo que es algo es como arrogancia de intelecto vamos a llamarlo de que no pueden tener 0.01 no no tengo ni uno pero bueno por eso yo le doy al par al le doy al cántaro del agua hasta que se reviente de que bueno solo es posible poseer una fracción de Bitcoin quizás para la comunidad para nosotros y los que estamos aquí la vemos cuatro o cinco locos viendo viendo otro loco hablando de esto llamémonos así por no por mal sino por 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 ser focoso es que para nosotros no es así pero para otras personas ellos pues no saben que que Bitcoin es divisible además esa divisibilidad de de ocho décimas de ocho decimales recuerden cien millones de satoshi hacen un Bitcoin no es fácil para el común denominador de la mente eso no ayuda mucho al protocolo a que a que la gente pues se acerque más ¿no? que se acerque más entonces ¿cómo pues pone un granito? bueno yo creo mi contenido hablo con ustedes acá hago mira yo hago video escribo artículos hago post oye hice un hilo no todo el mundo lo puede hacer quizás yo porque bueno me entretiene me entretiene me entretengo y tengo el tiempo actualmente mientras no lo tengan no lo hago hay otras prioridades pero bueno una forma bueno escribir retwittar algo compartir no lo que sea mi material usted puede agarrar mi material y usted lo puede hacer en memes lo puede escribir en su palabra y se lo se lo pasa a otra persona lo que quiero decirle es que que bueno que es lo que el camino que está tomando Bitcoin y creo que va a tomar yo creo que Bitcoin va a seguir inclusive yo tengo amigos o sea tengo gente que no está involucrada en Bitcoin no tiene ni un satoshi nada no están involucradas y me dicen eso va a seguir subiendo Aníbal lo felicito lo felicito porque usted ha estado en eso ya varios años pero ellos no compran yo le digo no compran no yo en eso no me meto y vaya yo bueno yo nunca le digo a nadie que compre ni nada pero de 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 hacer la oportunidad de de experimentar algo nuevo ¿no? yo la mejor inversión que uno puede hacer en Bitcoin es el conocimiento es el conocimiento y después ser partícipe partícipe bueno yo tengo una de las mejores experiencias por ejemplo con mi esposa mi esposa simplemente es partícipe de Bitcoin oh ya que se me activó ahora que creo ok ya se me activó algo por aquí que tengo y yo tengo muchas pantallas abiertas ok ya apague por aquí esto pero ya que tengo algo activo aquí déjeme cerrarlo entonces lo que les comentaba por ejemplo mi esposa se hizo partícipe ella simplemente este ofrecía su servicio y recibía Bitcoin y fue su primera experiencia y bueno se quedó en la comunidad porque se quedó en la comunidad no se quedó partícipe porque ella no es una bitcoinera activa ni nada pero es activa en como holder ¿no? y lo que ella tiene fue pago de su trabajo ella es una nutricionista maneja su wallet tiene su llave privada sencillamente y es una holder y ella me dijo ahorita no esto yo a futuro y además y bueno y tiene lo más importante es que se dio la oportunidad no por por mí sino bueno quizás es más fácil para ella porque tiene alguien al lado que que le ha dicho le dijo cómo fue pero realmente no ella empezó a ofrecer su servicio y alguien le dijo bueno pero ¿cómo te pago? y ella dijo bueno quizás en Bitcoin ¿tienes Bitcoin? sí, sí la persona tenía Bitcoin minaba minaba algo así no sé varias personas y bueno entonces lo que con esto lo que quiero decir es que recuerden que hay varias formas de adquirir Bitcoin simplemente lo trata como dinero a mejor forma lo puede lo puede minar la única diferencia con el dinero o fiduciario es que quizás lo puede minar usted lo puede generar lo puede emitir por eso se dice que Bitcoin es el dinero de la gente porque usted puede hacerse minero y lo y gana en Bitcoin pero de resto lo puede comprar lo puede cambiar por productos o servicios o si usted o bueno o los que hacen trading lo pueden tener en trading pero la mayoría lo pierde ¿no? entonces bueno es dinero simplemente por acá les quería comentar eso no sé qué déjenme ver qué tenía más anotado acá déjenme ver si tengo otro pero interesante este este tuyo lo voy a cómo están el Bitcoin como están acumulando no es increíble porque creo que ha aumentado se le dicen los institucionales el smart money ¿no? el dinero de los fondos de inversión entonces cada vez más 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 y yo estoy seguro que esta gente no quieren un Bitcoin en estos precios por nada ¿no? quiero un Bitcoin más alto ¿no? entonces en pocas palabras para cerrar todo este montón de cosas que le he dicho el punto es que los Bitcoin yo creo que van a seguir migrando a manos de institucional en un punto sencillamente este pues quizás Bitcoin va más tenga un valor más mayor al que tiene hoy pero va a haber muy pocas personas que tengan Bitcoin y que tengan un Bitcoin completo mucho menos ¿me entiendes? que una persona diga yo tengo un Bitcoin ¿no? quizás lo usen como medio de intercambio ¿sí? pero inclusive yo tengo una idea loca de que en un futuro que si Bitcoin llega a la narrativa esa de que vale mucho pero llega a valer no sé un millón de dólares algo así este pues cada Satoshi podría valer un centavo de dólar ¿no? así entonces prácticamente un Bitcoin sería como un sistema de moneda y quizás usted pudiera construir apalancar un sistema de moneda privado solo con un Bitcoin esa es una de mis teorías de futuro distópico porque sería muy loco si eso pasa ¿no? sería fascinante pero sería muy loco si eso sucede pero bueno esto por acá ¿qué más le...? bueno esta gráfica es increíble cómo se compraron más Bitcoin en noviembre de lo que se minaron bueno el doble pues los demás se lo vendieron la gente dijo una de las personas que siguen Twitter dijo bueno un tip un pro tip si usted es un holder y le va a vender su Bitcoin a los instituciones a los fondos a los gerentes de fondos de inversión a los institucionales a los bancos porque los bancos están acumulando también los bancos normales esta gente está metida en esto los gobiernos cosas que no salen no lo dicen pero están metidos obvio que están metidos véndale su Bitcoin por lo menos a un precio alto entonces bueno fascinante no sé si tienen algún comentario por allí bienvenidos los que están por acá 5 o 6 personas recuerden que esto queda grabado y lo pueden compartir entonces también lléganme sus comentarios le parece que bien porque yo no quería no quiero hacer algo solo hablar del precio el precio el precio el precio porque aunque a mí me gusta el análisis técnico y lo hago para mí y me da beneficio no solo como analista como yo prácticamente hago OTC o sea compro y vendo pero directo a las personas este no no fomento esto porque esto es muy complejo hay que dedicarle y hay una mala concepción de que Bitcoin es trading que Bitcoin es especulativo a mí me o sea yo mis amigos mi familia mis hermanos me dijeron no usted anda pues en esa mañana apostando y no sé qué tal no o sea no o sea no es otra cosa o sea veo el precio se aprendían a hacer el precio y creo que la gente que se mete en esto de cabeza de aprender lo básico porque es un activo que bueno es parte esencial de Bitcoin la economía ¿no? la economía y todos muchos desarrollos en Bitcoin tecnológico han sido financiados por por esto especulativo inclusive los los exchange y las plataformas de trading dan dinero para no todo pero si dan dinero para financiarlo a los developers ¿no? entonces por ese lado pues es como darle un twist diferente creo que no sé si hay algo por ahí en español que hay donde comparto quizás el material que yo creo como lo de unholding lo pueden leer acá si se lo pueden pasar a otros este estas tweets lo que está es como que lo que está sucediendo en Bitcoin por eso le digo quizás si usted entra acá y va a una sesión mía usted va a tener una visión técnica imparcial y bien definida de una manera didáctica del estado actual de Bitcoin y quizás le va a ayudar a navegar el vacío que hay entre todos los siempre hay un vacío ¿no? en el valor intrínseco como decir el valor real del activo y el valor de mercado entonces economía tecnología y filosofía todo en una sesión ¿no? es desde acá entonces bueno si no hay nada siéntanse libres de emitirme cualquier comentario por aquí en Twitter o en Instagram y ya saben cualquier apoyo al contenido es fascinante es bienvenido cualquier interacción y si me quieren me dan una cerveza me dan unos atochis por ahí hay una cuenta siempre por lo demás más nada a las hoy dentro de un rato vamos a estar en el grupo de lectura de Bitcoin a los que quieren se unen vamos a leer un capítulo que se llama ciencia de cohetes imagínense que tiene que ver la ciencia de cohetes con con las criptomonedas ¿no? eso es bueno una de las cosas de Andrea de Andrea Antonopoulos y su inventiva pero bueno gracias por estar acá no sé voy a quitar acá dejar de compartir pantalla y gracias por estar acá espero que que sean de de provecho ¿no? y que alimenten y les alimente y básicamente les incentive y les motive el pensamiento analítico individual ¿no? que ustedes se digan bueno ¿qué tal? gracias Ronald hoy he aprendido algo nuevo sobre Bit bueno ¿no? fascinante mira voy a estar saliendo los lunes y por diciembre capaz salga todos los lunes porque bueno yo aquí mi diciembre es muy tranquilo en realidad es familia ok chévere si lo voy a hacer voy a hacer uno sobre una temporada sobre wallet y hardware wallet con varios capítulos chévere voy a hacer uno y podemos hablar en cada capítulo hablamos del precio y hablo de una wallet eso me parece fantástico gracias por eso y puedo hablar de unos hardware wallet yo tengo varios hardware wallet tengo varios para por probarlos entonces bueno sí eso lo vamos a hacer ahora hablamos del precio y hablo de unas wallet inclusive podemos hablar de otras cosas inclusive quería mostrarles el nodo y se me olvida el nodo no corre los números vamos a ver si lo podemos hacer vamos a hacerlo acá rápido vamos a ver si puedo compartir la pantalla para cerrar screen share entire screen sí creo que lo veo vamos a ver si se ve vamos a ver si ven ahí ah si están viendo el nodo este es el nodo este es el nodo pero no es una gran cosa pues yo cobro un Bitcoin Core y lo actualicé en estos días aquí ven la la información la versión 20.1 la actualicé en estos días y tengo conexiones tengo una sola entrante que es de un servidor que es mismo mío tengo y tengo 10 salientes no este la que prácticamente no lo tengo abierto al que me entren conexiones afuera tengo un entrante de un servidor de mío de WhatsApp y Wallet y si vamos a la consola del nodo es decir como la consola es donde usted juega y ve las cosas yo lo uso aquí en la consola del mismo no uso command line en otra entonces si usted quiere por lo menos get mining info es el comando para obtener la información de minería o sea aquí me dice bloque estamos en el bloque 660.373 la dificultad de esto es creo que 19 billones esta es la dificultad el network hash power es el el total de cómputo dedicado a la red por los mineros es 1 152 hexahatches hexahatches son 3 por 6 18 son 152 más 18 0 eso es mucho ¿no? y otro aquí otro si corremos los números usted pone get TXO info esto tarda un poquito porque aquí lo que está haciendo el nodo va a tardar como 2 minutos el nodo está escaneando toda la blockchain y lo que nos va a votar ahorita nos va a decir cuántos bitcoin hay cuántos UTXO recuerden recuerden que bitcoin es un modelo de UTXO es de un spend transaction output cada un spend transaction output o UTXO 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 cada UTXO es un una unidad secreta de valor de bitcoin indivisible entonces eso es el conjunto de UTXO es la cantidad de bitcoin que hay emitido es lo que está registrado en la blockchain entonces fíjense que tarda como 2 minutos porque está escaneando toda la blockchain del nodo y me va a decir ahorita cuántos bitcoin hay en total tarda como 2 minutos en hacerlo este vamos a podemos ver otra cosa mientras vuelve 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 bueno el el precio sigue igual eso no va a estar quizás va a bajar la dinámica estén prevenidos que va a bajar quizás no va a haber mucha volatilidad pero tengan en cuenta que cuando la volatilidad se decrece se comprime eso precede es la antesala a una expansión tengan eso presente ¿no? por lo demás vamos a ver todavía no no me ha dado el el UTXO tarda como 2 minutos porque es que tiene que escanear toda la quizás tengo que cambiar no sé si le tengo que cambiar el índice a los bloques al güey para que lo lea más rápido pero tarda tarda como 2 minutos 3 minutos aquí está fíjense lo pedí a las 17 aquí donde yo estoy son las 5 de la tarde me lo dio a 2 minutos tardó a las 17.02.54 me dice que el bloque el bloque 660.373 hoy en día la blockchain de Bitcoin tiene 660.373 recuerden que el bloque Genesis es el bloque 0 creado el 3 de enero del 2009 best block es el hash ese es el hash del block esto que está aquí esto que están viendo ustedes aquí transacción todas las transacciones que han ocurrido y aquí viene lo más importante lo que estamos viendo es lo que le dicen a la comunidad vamos a correr ruining the numbers vamos a correr los números run the numbers run the numbers es ver cuántos números cuánto Bitcoin hay esto que tienen ustedes aquí en azul que les puse es 18.564 646.44 323.769 recuerden que son 8 lugares decimales Bitcoin es lo que hay emitido eso es lo que hay emitido al momento de hoy muchachos al bloque 660.373 en un futuro cuando lleguemos se emita el último bloque que es 7 millones de bloques creo que va a ser el tope de en el cual se va a emitir moneda pues nada el total amount va a mantenerse fijo casi 21 millones y bueno lo que va a incrementar es las transacciones el conjunto de UTXO se incrementa varía decrece incrementa y bueno eso por aquí quizás cerramos con uno de ese es un nodo el nodo lo corro en esta computadora que está hablando es Bitcoin Core Node también lo uso uso Spectre Desktop como manager de las cuales las hardware wallet me permite crear infinidad de wallet las firmas con mi hardware y multisignos y todo yo no soy muy técnico pero he aprendido he aprendido pues acá como la mayoría de los Bitcoiners solo pero bueno un abrazo muchachos los quería enseñar algo por acá diferente y vendrán cosas interesantes siéntanse libres de contactarme porque así creamos pues cosas amigables para todos y ustedes ustedes están involucrados eso es lo maravilloso de esto bueno saludos a todos gracias por estar acá gracias por estar acá y bueno nos vemos los que se unen hoy al grupo de lectura si no si salgo otra vez esta semana para hablar del precio y de economía filosofía tecnología de Bitcoin ya verán que está publicado y los que no y los que están viendo y no están para quizás se formen con antelación se pueden unir al canal de Telegram tranquilos que todo mi contenido es libre de propaganda no tengo patrocinio es solamente mi opinión es mi opinión y no endoso nada sino y endoso ¿sabes cuál es? el conocimiento y comunicar lo que algo cosas que yo veo y mi experiencia saludos a todos un abrazo feliz semana para todos ¡Gracias!